Deprisa es urgente, este amor se nos muere Y hay que hacerlo vivir, la gente la rutina consiguió día a día Separarme de ti, separarme de ti Pero voy a despertar y te voy a demostrar que mi amor Es muy grande, es muy grande Te llevaré una rosa en la mañana Para que sepas que sigo enamorado de ti Y te diré palabras olvidadas de aquel poema Que solo por tu amor escribí Yo volveré a cantar en tu ventana Canciones viejas, canciones que te hacían feliz Y llenaré de sueños nuestra casa Para que sepas que sigo enamorado de ti Te llevaré una rosa en la mañana Te llevaré una rosa corazón Para que sepas que eres mi amada Te llevaré una rosa en la mañana Con mi canción te entregaré Rosas rojas desde el alma Te llevaré una rosa en la mañana Ni te lo imaginas corazón Que te traigo serenadas Que lo que Wilson Manuel Yo sigo enamorado de ti Sigo enamorado y soñando con tu amor Con canciones viejas, bonitas para ti Que sigo enamorado de ti Que murmuren, que murmuren Que sigo enamorado de ti Yo volveré a cantar en tu ventana Canciones viejas, canciones que te hacían feliz Si llenaré de sueños nuestra casa Para que sepas que sigo enamorado de ti